Oye, pa' pinche calor, hermano, porque yo creo que por eso la gente anda encabronada Le pregunté a un cabrón, le digo hace rato Oye, este, pa' dónde jalo, pa' la quema del mal humor Me dice, no sé Digo, bueno, pa'l zócalo, no sé Bueno, hacia el centro, no sé Le digo, serás pendejo Me dice, pues yo no sé quién es el pendejo, porque yo no ando perdido Le pregunté a otro, le digo Oiga, voy pa'l zócalo, allá dónde va a ser la quema Me dice, a esta carretera te lleva Y estoy de pendejo esperando A la hora y media dije, esta chiladera no avanza mejor camino